¡Suscríbete al canal! Hace ya tiempo te volviste una más Y odio cuando estoy lleno de ese veneno Y oigo truenos y no estás ¿Qué me has hecho? ¿Dónde estoy? Se me aparecen mil planetas de repente Esto es una alucinación Quiero ver tu otra mitad Alejarme de esta ciudad Y contagiarme de tu forma de pensar Miro al cielo al recordar Me doy cuenta una vez más Que no hay momento que pase sin dejarte de pensar Esta distancia no es normal Ya me he cansado de esperar Dos billetes para amarte No quiero ver nada más Imposible es demasiado tarde Todo es un desastre Esto es una obsesión No me sirven tus pocas señales Ya nada es como antes Me olvido de quien soy Y así suena con mi compa Castillo Así merito compa Víctor Así suena lo del nido viejo Yayé ¿Qué me has hecho? ¿Dónde estoy? No vas de frente Es lo de siempre Y de repente Estoy perdiendo la razón Si en complejos sin sentido Me arrebatan tus latidos Y tu voz yo ya no puedo más Que no sé a dónde voy No es real Hace ya tiempo te volviste uno más Y odio cuando estoy Lleno de este veneno Y oigo truenos y no estás Imposible, es demasiado tarde Todo es un desastre Esto es una obsesión No me sirven tus pocas señales Ya nada es como antes Me olvido de quién soy Y dónde estás La verdad es que van mil noches Maldita sin tu abrazo Es algo raro Estoy viciado a tu amor A tu amor A tu amor Quiero verte, verte, verte que se acabe Y ya Y ya